Bueno, tenemos entrevista. Ayer intentó el señor Lizárraga convencerme, pero es muy difícil para Conrado. Vamos a ver si lo logran hoy. Que logre animarme a jugar padel. Y para esto está con nosotros Daniel Maldonado y Rodolfo Urrea. Bienvenidos. Muchas gracias, Conrado. Gracias por la invitación. A ver, torneo anual de padel. Primero, déjenme entender rapidito para todos los hermosillenses que como yo no sabemos ni tenemos idea de qué es el padel, porque la mayoría de los hermosillenses todavía damos raqueta y pensamos en tenis. A lo mejor ping pong, algunos todavía, pero el tema del tenis es así como que es lo que se nos queda en la cabeza. ¿El padel es como el tenis? ¿Es parecido al tenis? Pues el padel es, digamos, es un híbrido, ¿no? Es una mezcla, digamos, entre el tenis, el racquetbol, como le llaman, y la cancha es de 20 por 10, tiene cristales atrás y rejas laterales. Entonces, te permite botar, es un deporte muy amigable. Como el tenis, creo que es más técnico, aquí creo que se presta para que la gente, sin tanta técnica o que va empezando, se divierta desde el principio, ¿no? Entonces, la pelota es igual de tenis, la red, y se cuenta como el tenis, ¿no? El score se lleva 15 igual, todo igual, ¿no? Entonces, básicamente, es una actividad que invita al entretenimiento, a disfrutar y activarte físicamente. Totalmente. O sea, creemos que combina todos esos puntos, como dices, la actividad, porque sí, sí corres bastante. Te imagino. Sí, sí, sí. Y como es en parejas, siempre, pues, es más ameno ahí, ¿no? Y se crea una comunidad y, pues, ahorita, pues, está creciendo bastante, ¿no? Me sorprende la gran cantidad de personas que cada vez me hablan más de este tema del padel en Hermosillo. Yo cuando lo vi la primera vez no terminaba de asimilarlo, porque se me hace muy pequeña la cancha, no sabía. Pero ahora que hoy tienen ustedes un torneo, esto quiere decir que ya hay un interés del Hermosillense, del Sonorense, o quizá de personas de otros sectores que empiezan a participar en esas actividades de forma, podemos decirlo, casi casi profesionales, en un paso profesional, pues, ¿no? Sí, sí. Cada vez más son los clubes y los torneos que se están haciendo ahorita en Sonora, ¿no? Ok. Y fuera de Sonora también, México, pues, está creciendo mucho el deporte. Entonces, con esos tipos de eventos, queremos promover e invitar a la gente que no lo conoce o los que sí ya están picados, como les decimos, ¿no? A que sigan jugando y participando y creer esa competitividad y esa cultura de deporte en el padel, ¿no? Ahora, ¿este torneo tiene categorías? ¿O es así como que todos...? Sí, sí. Se divide por categorías dependiendo el nivel, ¿no? Y hay seis categorías varoniles, hay cuatro categorías femeniles y cuatro categorías juveniles, ¿no? Para los jovenazos. Ok. Estas categorías, por ejemplo, son seis categorías para los hombres. ¿Cuál es la categoría para los conrados, por ejemplo? Para los conrados. Sí, los que nunca han jugado en su vida. Pues, ¿no has jugado tenis? Jamás. No, no, no. Yo básquetbol fue lo más, acá, fútbol americano y ya. Ok. Pues, yo te recomendaría que empezaras por una de las categorías, ya sea cuarta o quinta, ¿no? Que son las categorías un poco más de jugadores principiantes. Ok. Iniciación. ¿Y hay categoría para ellos? Sí, sí, claro. O sea, una persona que tiene jugando a lo mejor que dos, tres meses, ya puede participar en el torneo y poder tener acceso a alguno de los premios. Claro que sí. Pueden participar, tienen acceso a los premios y es algo bueno para ellos que empiecen en ese ambiente competitivo y que se ponen los torneos, ¿no? En el caso de mujeres, ¿cómo se dividen las categorías? ¿Es por edad? ¿Es también por experiencia? Sí, igual es por categorías. Ahí es segunda, tercera y cuarta. Ok. Igual, dependiendo del nivel, si alguien va empezando y quiere, oye, pues, ¿me puedo apuntar, inscribir? Sí, claro. Cuarta yo creo que es la más ahí conveniente. Igual las que llevan ya algún tiempo, tenistas, se puede meter a tercera o segunda. Premios igual hay para todas, ¿no? Ok. O sea, todas las categorías y, pues, hemos tenido muy buena reacción, ¿no? Totalmente. A mí me sorprende. Ayer me estaba platicando, Manuel, y yo me sorprendo de saber que las personas le encontraron rápidamente un interés a este tipo de deporte y que, además, cada vez participan más personas. A ver, ahora, los premios no son cualquier cosa, ¿no? Digo, la verdad es que cuando hablan de los montos acá, sí pinta, ¿no? Sí, sí, pues, traemos ahorita un acumulado de 200 mil pesos en premios. En premios, sí. Sí, entre ellos en efectivo y otros van a ser premios, digamos, que, pues, ya especie. Ok. Que nuestros patrocinadores también nos han... ¿Cuál es el premio estelar que tienes? Así que tú dices, yo voy, es más, yo voy por este. Híjole. Pues, bueno, en la Open, la categoría Open, que es la más elevada, hay un premio ahí muy sustancial, ¿no? ¿Ah, sí? 45. Bueno, ya pinta, ya cualquier cosa que pase a los 15 pintan un premio deportivo. Sí, sí lo pasan. Sí, sí lo pasan totalmente. Y hay muy buenos premios, aparte rifas. No solamente si no ganas, porque hay gente, oye, yo no voy a ganar. Si no gano, pues, hay rifas, hay premios, hay boletos de avión. Es muy parecido a un torneo de golf, ¿no? Sí. Me refiero, porque cuando vas a un torneo de golf, así, en el hoyo 5 hay algo, y hay premios y hay rifas. O sea, les digo, es algo que tiene mucho que ver, no solamente con ir a ganar, sino también ir a jugar y a participar, convivir. Tiene un elemento más allá solo de la competencia, entonces. Sí, sí, claro. O sea, pues, igualmente, gracias a todos los patrocinadores que se sumaron al evento, tenemos la oportunidad de ofrecerles distintos premios, rifas, dinámicas a los jugadores, ¿no? Ahora, si yo quiero aprender, ¿para dónde tengo que ir? Bueno, ahí, pues, te recomendamos ir con nuestros instructores, instructores de primera que tenemos para, pues, de inicio. O sea, ¿hay instructores ahí? Sí, sí, claro. Cada club que tenemos tiene nuestro instructor, ya sea mexicano o argentino. Ahí hay ambos y ahí puedes, literalmente, poner tu clase y empezar a darle, ¿no? Empezar el proceso, ¿no? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo les hacemos para conectarnos, para contactarnos, para empezar a ir, para inscribirnos? ¿Cómo es el proceso? Sí, nos pueden mandar un mensajito en nuestras redes sociales, Duopadelpark, HMO. Ok. O al 6621-574650 y les podemos ayudar ahí nosotros a reservarles su horario y sus clases, ¿no? Ahora, para quienes ven en otra parte de la República, hay una aplicación que hay que bajar para inscribirse, ¿no? Es correcto. La aplicación se llama Paddle Draw y ustedes bajan la aplicación, se registran, les piden unos datos, fecha de nacimiento, un correo, datos básicos. Buscan ahí navegar, buscar torneos y ahí les va a salir luego, luego el torneo anual de Duopadelpark. Y hay que reconocer, yo creo, a Elga, Maja, Carsol, Chevrolet, Omoda, Corrales, Mueblería, Honda, Daniels e Hijos, Telcel, Wallet Nomina, Chevrolet Group Premier, Pueblo Dorado, Cupra, Brick Watches, Pintura Premain, Natura Pharma, Topagri, Chevron, Amstel Ultra, que son parte de los patrocinadores de este gran evento que tiene ya, está marcando entonces, ya está marcando. Sí, sí, bastante. Pues les quiero agradecer mucho, Rodolfo, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por invitar a toda la comunidad porque Proyecto Puente se suma también junto con ustedes como organizadores y le estamos echando lo posible la mayor cantidad de ganas para que más personas participen. Muchas gracias, ahí los esperamos a todos y pues cerramos inscripciones. ¿Se puede ir a ver nomás? Pasa a ver. Claro, se puede ir con algo helado en la mano. Perfecto, perfecto. Entonces sí voy a estar por allá. Sí, voy a ir. Muchísimas gracias. A ti y a ti. Gracias. 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 Gracias.